He vuelto Muy buenos días de la noche Y a todos ustedes sean bienvenidos a su canal De Foto de Americano Zona de Notación Wow Cuanto tiempo tenia sin decir eso Carajo me siento vivo De nuevo Bueno, 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 bueno chicos Si, estoy aquí Estoy de vuelta Santo cielo que pelo tan mas Despeinado, pues si chicos Yo creo que No se ni por donde Empezar carajo, hay muchas cosas que decirles Bueno Para los fieles seguidores Para los que aun siguen por ahi, para los panifrescos Para los caballeros Pues si, hemos Hemos vuelto, hemos vuelto a este canal Perdónenme para empezar Para empezar ya no se ni hablar Meno tu estas pendejo, que hijo Perdónenme, perdónenme por dejar a tantos suscriptores tan fieles y bonitos Siempre apoyando sin contenido Pero bueno, tengo algunas Tengo algunas explicaciones Porque las cosas no existen Tengo algunas explicaciones Que puede justificar Pero no son las cosas Bueno, como podran ver Primero que nada No estoy donde habitualmente Solía estar Y esto se debe a Que pues me mudé En efecto Me mudé Me fui Me cree No, bueno no me cree Sigo viviendo en México Pero A lo que me refiero Es de que pues me mudé Justamente el ultimo video Que se subió Fue un montaje Que estuve organizando Pues con esto de la pandemia Pero bueno Pues entre una de muchas cosas Fue eso Que me mudé Entré a la universidad El primer semestre Es como todo muy raro Para gente que ya está En la universidad Igual y me dice Ah estás pendejo güey La pinche universidad De la pela Pues sí pero Pues yo no Yo no sabía Y pues a eso Agrégale que todo Es en el miedo Pues es un Es un grado de complejidad Bueno no de complejidad Si no es algo Simplemente pues es diferente ¿No? Como les digo No estoy en mi sed No sé si se está escuchando bien No sé si se está viendo bien Perdóname la vida Pero bueno La intención Es de que estamos de vuelta Y vamos a regresar Con una serie de videos Ufa ufa Con unas ideas Con unas propuestas Que les tengo Así que gente Que está viendo este video Y que es suscriptora Fiel bonita Hermosa del canal Esténse atentos Al apartado De comunidad Porque voy a estar subiendo Algunas Unas cositas Que ustedes me van a apoyar Para próximos videos Así que atentos 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 gente Pues nada Nada más será Este video Es realmente muy cortito Enseguida En la brevedad Que ustedes estén viendo Este video O no sé cual video Estén viendo Primero pero En la brevedad De que ustedes Estén viendo este video Si no es al próximo día Es en el mismo día Y si no Al próximo día Porque próximamente Van a tener Más videos Y bueno si Y tú dices Bueno estamos a punto De cerrar el año ¿Por qué carajo Me está subiendo Este video En este momento? Pues si Porque yo quiero Empezar el año De una manera Bonita Hermosa Con la gente Que me ha valorado Y con la gente Que está aquí Con la gente hermosa Chula y preciosa Que está en este video Así que nada Chicos Es bastante cortito Es bastante Explicativo Informativo Porque también pues Con todo esto De la universidad Quiero decirles Que ya acabé Me fue bastante bien El semestre Excepto por una materia Que acá si me la llevo Pero todo bien Todo correcto Yo que me alegro Espero que ustedes También les esté yendo Y si aún están En vacaciones Pero tienen tarea Ojalá lo hagan En la brevedad Y chicos Lo importante Y lo que muchos Me pidieron Ejercicios Para hacer Desde su Desde Desde su Casita Como no Y bueno Igual Si tienen algún Parque Que está así Como solito O que no haya gente Por favor Asegúrense de eso Pues también unos Tipos O unos pares De ejercicios Que pueden hacer Pues para no perder La práctica No Está bastante feo Está bastante complicado Van a ser unas fechas Son unas fechas Diferentes Para todo mundo Y pues nada Espero que Aportarles un poquito De mi granito De arena Para poder Ayudarlos A ustedes Pues chicos Eso prácticamente Es el video Nada más Quería informarles A avisarles Que estamos de vuelta Es bueno Empezar con esto De un poquito Del por qué No había estado No el por qué El por qué Se habían dado Las cosas Como se habían dado Así que Pues nada Muchísimas gracias Este a todos los que Lleguen a ver este video Que todavía están ahí Esperando un video Aquí estamos de vuelta Y como les dije Inmediatamente En el momento Que se está subiendo este Se está subiendo otro video Y si no es Esperen al día siguiente Porque va a haber Otro video Claro que sí Y pues muchísimas gracias Por estar Yo soy Armando Un honor Un gusto Un placer Ay santo cielo Qué pelo Un placer estar con ustedes Nuevamente Y recuerden Que recuerden Que recuerden Que no importa Cuánto tiempo pase No es buen momento Para rendirse Nunca Adiós Un placer 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 Gracias.